Sergio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo le va? Un gusto, un gusto. ¿Cómo anda? ¿Bien? Pero muy bien, aquí recién estábamos haciendo el recorrido por la Feria del Libro, así que aquí la gente tiene otro motivo también para salir, para disfrutar, y por supuesto los chicos que se lo veía muy alegre también a través de la lectura, ¿no? Así que estamos aquí. Sí, la verdad es que si hoy hay algo que necesitamos es que los chicos lean y aprendan. La Argentina necesita que la educación ocupe un lugar central en las políticas públicas porque en definitiva genera movilidad social ascendente. Totalmente, Sergio, así como vos lo decís, hablando de políticas y de inclusión también, ¿cómo manejan la política y tu propuesta, por supuesto, ya como candidato a presidente, teniendo en cuenta de que, bueno, La Rioja se encuentra aquí en el noroeste de la Argentina y muchas veces escuchamos la palabra de los diferentes candidatos que hablan de las provincias más importantes, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se incluye a toda la Argentina en tu propuesta? Bueno, en primer lugar nosotros lo hemos planteado muy claramente, nuestra idea de devolverle a La Rioja un programa de promoción industrial manejado desde la provincia. La idea es que tengan la posibilidad de que los jóvenes riojanos tengan trabajo no a partir de esas leyes fantasmas que vivieron en algún momento, sino a partir de un programa en el cual por cada empleo nuevo que se genera se le da un beneficio impositivo a la provincia para trabajar con la empresa. De manera tal que la provincia tiene más fuerza económica y los jóvenes riojanos tienen trabajo en la provincia. Pero además nosotros creemos que la eliminación de las retenciones a las economías regionales junto con el subsidio al gasoil para que tengan la posibilidad de pagar más barato hoy el combustible en los productores, va a hacer que la economía se vuelva a poner competitiva ya que como ustedes saben hoy el olivo y la mayoría de las economías regionales están sufriendo mucho. Totalmente. Sergio, y por supuesto, recién me hablabas de brindar la posibilidad del trabajo y aquí en La Rioja uno se hace un análisis, bueno, lo primero que se viene al bolsillo de la gente son los planes sociales y justamente cómo se está trabajando a través tuya y de tu gente por el tema de la generación de este empleo. Porque acá es una provincia que básicamente la gente depende del gobierno, la mayoría son empleados públicos. Nosotros planteamos muy claramente proteger los planes por ley, pero tratar además de mejorar el ingreso si la persona que tiene el plan tiene la posibilidad de entrar al mercado de trabajo. ¿Qué significa esto? Que cada persona que tiene un plan pueda empezar a trabajar sin perder el plan y que la empresa que lo toma no pague impuestos por esa persona de manera de beneficiar a la empresa con la capacitación. Si radicamos industria y le damos este beneficio a las empresas y a la gente, vamos a lograr que la gente vuelva al mercado de trabajo. Totalmente, totalmente. Sergio, otro de los temas también que está allí en hito, la gente también se pregunta con respecto a la inseguridad justamente, es un tema que está en agenda de la mayoría de los candidatos, pero en su mayoría hacen el plan para lo que tiene que ver la provincia de Buenos Aires, como bien decimos, a la zona central del país. ¿Cómo esto se unifica en el resto de la Argentina, en las otras provincias? ¿Cómo lo aplican ustedes, Sergio? Lo primero que planteamos nosotros es que yo como presidente tengo la obligación y la responsabilidad de ponerme al frente de la lucha contra la inseguridad. Convocar a gobernadores, a intendentes. Lo segundo que estamos planteando es la necesidad de blindar nuestra frontera contra el narcotráfico. Nosotros además planteamos un cambio en el código penal, perpetua para narcotraficantes, para el que vende droga de 8 a 25 años de pena, como el homicida, porque en definitiva quien vende droga está matando a nuestros hijos. Y además la puesta en marcha de una fuerza de inteligencia y lucha contra el narcotráfico, que investigue a los narcotraficantes y la corrupción en connivencia con la droga de muchas policías provinciales. En paralelo lo que estamos planteando es la necesidad de poner en marcha un programa de prevención del delito con cámaras para todas las ciudades. Yo quiero que no solamente en la provincia de Buenos Aires tengan cámaras, que el que vive en Famatina, en Chamical, en Chilecito, en Chepes, en Aymogasta, o en La Rioja Capital o en Villa Unión, tenga el mismo sistema de prevención que cualquier ciudadano del Gran Buenos Aires o de la capital. Si no hay argentinos de primera, hay argentinos de segunda. Totalmente, totalmente. Sergio, ayer hubo elecciones allí en Capital. ¿Cómo ustedes ven este resultado? ¿Los beneficia políticamente a la oposición? Yo no quiero hablar de que, digamos, la mala elección de Macri me beneficie a mí porque sería feo. Yo en todo caso lo que sí diría es que lo que quedó claro ayer en la elección de Capital es que el PRO representa a un grupo muy chiquito, ganó en Barrio Norte, en Recoleta, en Belgrano, en los barrios donde viven los más pudientes de la Argentina. Nosotros necesitamos una Argentina que integra a todos. Yo quiero que el Riojano sienta que es parte de la Argentina y no que solamente lo sienta el que vive en la Recoleta. Y para eso tenemos que integrar a todos los sectores. Cuando hablamos de las políticas de la Argentina para adelante, yo, por ejemplo, planteo el 82% móvil para los jubilados. Y sé cómo hacerlo. Los jubilados riojanos, los que eran de la caja provincial y fueron transferidos, los que no eran jubilados y tuvieron su jubilación, que me conocen, saben que cuando yo digo, se puede dar a partir del 1 de enero del año que viene el 82% móvil a los jubilados, es porque se puede hacer, porque están los fondos, porque recuperamos el dinero de las AFJP, pero hoy ese dinero creció a 500.000 millones. Se pueden pagar todos los juicios. Eso es lo más importante que podemos hacer hoy para nuestros jubilados. Y no volver a las AFJP como plantea Macri. Bien. Sergio, esto me da la pauta para decirte que no lograron unificarse por la diferencia de criterios, de ideologías, sin lugar a dudas. Porque eran las dos fuerzas, son los dos referentes. La verdad es que a mí la pobreza me duele. Yo no pienso solo en gobernar para los empresarios porque no tengo un origen empresario. Yo soy hijo de un inmigrante italiano que vino, la peleó para ocupar un lugar en la Argentina, que me dio educación. Y eso obviamente nos hace mirar distinto la realidad. Yo convivo en el conurbano con la pobreza, no soy de la capital federal. Y por ahí desde el puerto, desde adentro de la General Paz se ve de una manera la Argentina. Nosotros la vemos de otra. Cuando recorremos nuestra provincia y vemos al que no tiene trabajo, al que tiene a su hijo en la droga, a la mujer golpeada, que no encuentre una justicia que le dé respuesta. Yo quiero que el golpeador de mujeres vaya preso y no que la mujer tenga miedo a denunciarlo, como nos pasa hoy en muchos lugares de la Argentina. En eso tenemos como una mirada distinta. Seguro. Sergio, esta forma de pensar, ¿también te puso presiones para que bajes tu candidatura? Sí, claramente. En la Argentina hubo, por un lado, presión desde el kirchnerismo, que todos la conocen, pero por otro lado, presión desde sectores económicos para tratar de bajar la candidatura. Pero yo no busco un trabajo mejor. Yo tengo coraje para enfrentar desafíos. Cuando me tocó a los 29 años hacerme cargo del ANSES, pagué jubilaciones en las calecitas, porque estaban cerrados los bancos. Cuando asumí como intendente de mi ciudad, mi ciudad era la capital del secuestro con toma de rehenes y bajé 80% el delito en mi ciudad. Porque yo creo que la política sirve en la medida que le cambia la vida a la gente. Y en eso a mí no me importan las presiones de los empresarios. Cuando yo digo voy a eliminar el impuesto a las pymes, a los comerciantes y a los trabajadores, y le voy a empezar a cobrar a los bancos y al juego. Obviamente que a los empresarios les molesta. Pero a mí no me importa que a los empresarios les moleste, porque yo tengo que pensar en la gente si quiero gobernar en serio el país. Claro. Sergio, y justamente hablando de gobernar el país, si llegás a ser presidente, ¿no? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que harías, por ejemplo? ¿Qué le dirías a la gente? Lo primero que les diría es que se acaba la Argentina de la pelea. Esto de amigo-enemigo, de te doy, no te doy, te saco, se termina. Lo segundo y lo más importante, que le voy a poner el énfasis a cuatro temas. El trabajo, porque creo que es lo que dignifica a las personas. La educación, porque yo quiero que un chico de Aymogasta tenga la misma educación que un chico de Barrio Norte. La seguridad y la lucha contra el narcotráfico, porque si el próximo presidente no resuelve la inseguridad, no resuelve nada, pero además el federalismo. No puede ser que haya provincias de primera y de segunda. Nosotros le vamos a devolver a la Rioja recursos, no a partir de falsas promesas, sino a partir de cosas concretas. Le vamos a dar el impuesto al cheque a manejar a las provincias, y eso le va a dar mucho más recursos que andar discutiendo la coparticipación. Bien. Sergio, vamos ya a una... Nos metemos más en lo personal también para descomprimir un poco y para que me comentes. ¿Cómo te dividís con todo esto? Porque la verdad que es una campaña agitada. Te hemos seguido aquí por la Rioja y estás recorriendo todo el país. ¿Cómo te manejas con tu familia? ¿Cómo estás compuesta? ¿Cómo llevas adelante? Porque me imagino que descuidas también de alguna manera a la familia también para dedicarle a lo que te gusta y a tu interés, que es la política, la mejor calidad de vida para todos los argentinos. Tengo primero una esposa que me revanca, que es muy buena compañera, me acompaña cuando tiene que ocupar su lugar como esposa y como compañera lo hace. Y cuando tiene que simplemente dedicarse a la casa, a la familia, a los chicos, ayuda desde ese lugar. La verdad es que en ese sentido la vida me ha premiado con una buena compañía. Tengo dos chicos, una hija de 12 años, un hijo de 10, y por ellos también peleo. Quiero que vivan en un país mejor. Yo no les voy a dejar una fortuna, porque la verdad es que tengo mi casa, mi coche y no mucho más. Pero les voy a dejar un país mejor, una buena educación, les voy a dejar la posibilidad de que vivan en un país en el que se puedan desarrollar. Y ese tiene que ser mi mejor regalo para ellos. Tengo a mis viejos, los dos inmigrantes, que vinieron escapando de la guerra, a la Argentina, de chiquitos. Y que, más allá del orgullo que pueden sentir por ver a su hijo peleando por un país mejor, por sus sueños, por sus convicciones, no aflojando y metiéndole para adelante, aún a pesar de las presiones, obviamente lo sufren, lo sufren como papás, como cualquier papá lo sufriría. Pero la verdad es que mi familia y mis amigos me acompañan y me entienden. ¿Cómo imaginas esta Argentina de cara al futuro, Sergio? Yo imagino una Argentina en la cual tengamos desarrollo de verdad, en la cual, más allá de que la Rioja tiene minería, esa minería le genere trabajo a los riojanos, y no solamente se lleven los recursos. Yo imagino una Argentina con las provincias conectadas. Creo que es fundamental que la Rioja tenga autovía de conexión, tenga un polo judicial. Creo que es fundamental que tengamos la posibilidad de tener escuelas con docentes bien capacitados que cobren un premio extra de dinero cuando sus alumnos mejoran. Una Argentina donde a nuestros abuelos los reconozcamos. No quiero ver más abuelos dejando una caja de yerba en el supermercado porque no les alcanza para pagar la cuenta. Quiero una Argentina en la cual nos respetemos el uno al otro, se termine el odio, la pelea, la división. Y imagino una Argentina en la que, sobre todas las cosas, los más jóvenes tengan trabajo. Yo quiero que cada joven de la Argentina sienta que lo que estudia o lo que tiene ganas de hacer, lo puede hacer. Bien, Sergio, aprovechamos estos minutos finales para que le hables al pueblo de La Rioja. Aquí están escuchando a través de Radio Provincia, a través de Canal 3, en vivo y en directo para toda la provincia. ¿Cuál es tu palabra de cara a estas elecciones? Lo primero, agradecerles. Cada vez que fui me trataron con mucho cariño, con mucho respeto. Soy un agradecido de ese cariño, de ese respeto, de esa fuerza que nos dieron para seguir adelante. Después decirles que yo no quiero conformarme con un país en el que el que no tiene trabajo se tenga que resignar. Yo quiero un país en el cual todos tengamos trabajo, todos tengamos educación para nuestros hijos. Quiero un país en el cual cada argentino puede acceder a su casa pagando una cuota fija en pesos. Tenemos un programa de crédito para 1.200.000 familias argentinas para que puedan acceder a su casa. Quiero un país con jubilados felices, no con jubilados que se mueren esperando cobrar sus juicios, ni con jubilados que se mueren esperando que les reconozcan el 82% móvil. Y quiero una La Rioja integrada a la Argentina, integrada de verdad, que no se sienta olvidada, que no se sienta excluida. Cuenten conmigo para eso, los riojanos, para trabajar al lado de cada uno. Hace poquito eligieron gobernador. Que ese gobernador sepa que va a tener en mí un presidente amigo si me toca gobernar. Para ayudarlo para que La Rioja tenga industrias, para ayudarlo para que tengan mejor educación, para ayudarlo para que los abuelos cobren mejor, para ayudarlo para que La Rioja esté de pie. Perfecto. Muchísimas gracias, Sergio, por este contacto. Un abrazo muy grande. Igualmente, y éxitos para estas elecciones. Gracias.